Esta tarde estamos aquí, tenemos el placer de tener una charla con el profesor Roberto Gargarella, no necesita ninguna presentación, pero igualmente os voy a recordar que es sociólogo, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chicago, tiene máster en Chicago, en la Law School de Chicago, máster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un postdoctorado en la Universidad de Oxford, es autor de numerosos libros y numerosos artículos, tanto en Latinoamérica como en el exterior, sobre variados temas, y hoy vamos a intentar abarcar algunos de estos temas en los que el profesor Gargarella es un, digamos, reconocido especialista. Y sin más dudas, si nos permite el profesor, vamos a empezar con una pregunta que quizá nos ayuda a dar un contexto a lo que debamos hablar hoy. Y me gustaría saber, en su opinión, si hoy al día tiene todavía sentido utilizar el adjetivo latinoamericano para hablar de un contexto tan amplio y tan variado. Y, claramente, si tiene sentido, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Latinoamérica? Y, por otro lado, si ya no es posible utilizar este adjetivo, ¿podemos realmente prescindir de este concepto que ya está tan utilizado, tan conocido, y qué se refiere, evidentemente, a un contexto más histórico que geográfico? Gracias, Ana, gracias por la entrevista. Mira, el adjetivo latinoamericano es como el adjetivo europeo. Lo podemos usar para simplificar cuando exponemos y asumiendo algo que es cierto y es que hay una historia común, una cultura común y un devenir político, social, económico que tiene muchas semejanzas. Y tiene muchas semejanzas, en el caso de América Latina, desde hace más de 200 años, cuando comenzaron los procesos independentistas. Entonces, sí, tiene sentido. A mí me ha interesado escribir algunos trabajos, inclusive algunos libros, pensando más que en América Latina, en las Américas, porque creo que nuestra historia también está muy vinculada con los Estados Unidos, menos con Canadá. Y creo eso, que nos hemos ido influyendo mutuamente y hemos ido creciendo de modos parecidos y en conversación, en diálogo. Esto, digamos, con el paso del tiempo también puede pensarse a nivel más global, pero eso no quita que luego de establecer ciertos vínculos compartidos, empecemos a especificar la historia de cada país y cada localidad, por supuesto, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene sentido pensar en términos generales. Y para quienes estamos interesados en el constitucionalismo, esto es más claro todavía, porque hay una matriz compartida que permanece, y que permanece luego de 150 años, muy sólida, ¿no? Y ese es, para mí, uno de los puntos de apoyo de mis trabajos, ¿no? Ver eso como reconocerlo y reconocerlo como un problema, ¿no? La permanencia de esa matriz constitucional común, que es una maestriz pensada para el siglo XIX, ¿no? Está bien. ¿Y cuál sería, en su opinión, digamos, el elemento más aglutinador de este conjunto? Y, de otra parte, ¿cuál es el elemento en el que tenemos que tener más cuidado para decir, aquí ya se es un codo vedado para pensar de tratar toda Latinoamérica como un conjunto? No, depende de nuestra disciplina. En el ámbito del derecho, claramente, como decía, la estructura constitucional, y, sobre todo, digamos, yo diría, en las dos partes de la Constitución, uno advierte esas semejanzas. Por un lado, en la organización del poder, todos tenemos un sistema de checks and balances, tomado de los Estados Unidos, y que hemos desbalanceado, ¿no? Es como un checks and balances unbalance hacia el poder ejecutivo, y eso, de algún modo, ha arruinado o ha afectado gravemente a nuestra organización política. ¿Por qué? Porque ese presidente más fuerte ha ido colonizando o ha tenido facilidades para colonizar los demás poderes, y, por lo tanto, solemos tener, no es la regla, pero solemos tener ejecutivos muy fuertes, congresos débiles, y poderes judiciales muy dependientes de la política, con variaciones, pero eso se mantiene. Y luego, en la parte de los derechos, también tenemos una matriz común que comenzó en el siglo XIX con una lista de derechos clásicos, y que luego, en 1917, luego de la Revolución Mexicana, todos los países latinoamericanos, sin excepción, y ahora Chile, que era la única relativa excepción, se va a acercar a ello, todos comenzamos a adoptar declaraciones de derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, derechos humanos, muy robustas, y eso sigue siendo una característica muy distintiva de América Latina. Y eso en un marco de profunda desigualdad económico-social. Nuestras constituciones, en buena medida, son una expresión de esa desigualdad, y el poder ejecutivo muy fuerte es la expresión constitucional de esa desigualdad económica-política. Por eso es que, digamos, quienes resistimos, quienes criticamos la desigualdad, criticamos también el poder político concentrado constitucionalmente. Gracias. Y hablando de derechos, entonces, ¿qué opina del papel que ha ido jugando en los últimos años la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en todo, digamos, el territorio latinoamericano? Y sobre todo, si usted reconoce un papel fuerte, ¿cuáles son los riesgos que se pueden ver en este papel fuerte? Si hay unos riesgos. Gracias, Ana. Mira, otra vez, creo que para el público europeo hay una comparación con los tribunales europeos que es posible. Y entonces siempre hay una luz de esperanza cuando uno reconoce poderes políticos como los que existen en América Latina, muy debilitados, o muy corruptos, o yo diría, digamos, muy degradados por la capacidad de autonomía que consiguieron de la sociedad, ¿no? Y entonces los representantes políticos son muy difíciles de controlar y el ciudadano común tiene muchas dificultades para hacer, escuchar su voz y hacer que se tomen en serio sus demandas, sus críticas, sus controles, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a poderes políticos muy degradados, pero insisto, es menos una cuestión de actitud que una cuestión estructural, una cuestión de que las estructuras constitucionales no nos ayudan a tomar decisión, a ganar poder de decisión y control. Entonces, frente a eso, es una característica, yo creo, que de Occidente hoy, ¿no? La ciencia política hoy habla de la erosión democrática, ¿no? Democratic erosion, democratic backsliding, esa es la misma idea, que es nuestros sistemas políticos, por razones diversas, aparecen muy degradados. Frente a eso, bueno, muchos miran a los tribunales con enorme esperanza, a veces a nivel local, a veces a nivel internacional. Yo no tengo grandes esperanzas, en el sentido de que puede haber decisiones que me gusten mucho, las hay, puedo apoyar decisiones, pero otra vez, la estructura es un problema, la estructura es un problema que un tribunal, cuyos miembros nadie conoce, nadie, que no elegimos directamente, que no controlamos directamente, que no sabemos quiénes son, qué hacen, cómo deciden, bueno, tomen decisiones en nombre de todos. Otra vez, insisto, el nivel de degradación política estructuralmente es tal que, bueno, uno termina apoyándose en cualquier esperanza, y a veces el tribunal, digamos, la Corte Interamericana, aparece como una esperanza, ¿por qué? Porque hay decisiones que están bien, pero no creo que haya razones estructurales para apoyarlo, ¿no? En su momento, cuando estudiaba en Estados Unidos, miraba un fenómeno similar, por supuesto, con las distancias del caso, pero la Corte Warren, la Corte de los años 60, entusiasmó a toda la academia jurídica que pensó que la, digamos, que los tribunales podían ser la vanguardia de un cambio social cuando los poderes políticos estaban comprometidos con el racismo, con la discriminación, etcétera. Bueno, eso duró 10 años, y luego vino lo que, apareció lo que era obvio, y es, cuando se vio que las Cortes podían ser agentes del cambio, bueno, fueron colonizadas, y desde entonces a hoy, o sea, 60 años después, siguen padeciendo Cortes ultraconservadoras, conservadoras exageradamente. Un fenómeno similar se da en América Latina, la Corte más interesante de todas, que fue la Corte colombiana, que nace en 1991 con la nueva Constitución, produjo decisiones extraordinarias, a nivel mundial extraordinarias, una Corte ejemplar. Pero claro, también, cuando se vio que la Corte colombiana podía ser, la Corte Constitucional, un agente de cambio, tendió a ser colonizado, y hoy, bueno, está muy lejos de ser lo que alguna vez fue. Y la Corte Interamericana, yo creo que tuvo un momento interesante, cuando la mayoría de los países de la región, lamentablemente, estaban controlados por dictaduras, y entonces sus decisiones tenían una autoridad y una legitimidad muy especial por ese hecho. Luego, digamos, yo creo que la legitimidad limitada comenzó a hacerse notoria. Y entonces, otra vez, yo aconsejaría no entusiasmarse con un tribunal cuyos miembros no conocemos, a los que no nombramos directamente, a los que no controlamos directamente, por más que haya decisiones fantásticas en algunos casos. Cuando aparece una decisión interesante, la aplaudimos, pero yo no creo que hay razones estructurales para un entusiasmo con el modo en que una élite va a decidir en nuestro nombre, ¿no? Gracias. Y hablando de cambios, evidentemente, en Latinoamérica, en los últimos años, se ha hablado muchísimo de nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Con referencia a los proyectos constituyentes que han caracterizado a algunos países, pero también las trayectorias de otras reformas constitucionales. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca del proceso constituyente chileno? Y sobre todo, ¿qué referencias tiene en el continente? Gracias. No, digamos, por un lado, es una pena que yo tenga una visión un poco escéptica o realista o cínica sobre el constitucionalismo regional, sobre la idea de nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por eso le he hecho la pregunta. Sí, sí, te agradezco. No, tengo una visión un poco crítica porque las cosas que yo escribí lo presenté siempre como un constitucionalismo demasiado viejo porque, bueno, un poco por lo que decíamos al comienzo y es que el último constitucionalismo latinoamericano, digamos así, desde las últimas dos décadas del siglo XX hasta hoy, que ha habido muchas reformas incluyendo la de Colombia, incluyendo la de Bolivia, la de Venezuela, la de Ecuador, etcétera. Bueno, creo que insistieron sobre un viejo parámetro, una organización del poder al estilo siglo XIX, una organización del poder todavía marcada por el elitismo que dominaba en el siglo XIX y una organización de los derechos muy al estilo de lo que fue la marca impuesta por la constitución mexicana del XVII. Está bien, pero cuando ese progresismo de los derechos está de la mano de una organización del poder elitista, autoritaria, jerárquica, verticalista y entonces aparecen esas dos partes de la constitución en tensión y una empieza a trabajar contra la otra. Por eso, contra eso yo soy muy escéptico. El proceso chileno para mí es una esperanza y he estado muy cerca y dialogo permanentemente con colegas en Chile y participo todo el tiempo en seminarios allí. Semanalmente formo parte de un grupo con algunos de los que van a ser miembros de la futura constituyente y estamos pensando en qué cosas se pueden proponer. El proceso ha sido extraordinario en parte porque se le ha ido de las manos a la élite pequeña, a la élite política que domina Chile desde hace 200 años y muchos ciudadanos lo han tomado como propio en la calle. Desde el fin del gobierno de Bachelet la propia Bachelet impulsó un proceso de cabildos de asambleas ciudadanas que los escépticos pensaban que iban a ser un fracaso y que sin embargo no mostraron que había muchísima gente decenas de miles de chilenos que inmediatamente se sumaron a esas asambleas. Esa es una gran noticia y ese fervor constituyente se ha mantenido bastante y hay permanentes digamos reuniones asambleas encuentros en la calle en los clubes en el barrio que son promisorios que muestran un involucramiento ciudadano en el proceso. Bueno ahora se ha formalizado tenemos los miembros de la convención hay muchos miembros muy notables digamos hay chances de que quien la presida sea una representante de grupos indígenas pero en todo caso digamos hay una mujer y una mujer bien interesante bien formada hay mucho muy interesante mi temor es que digamos lo que predomine sea subirse al viejo tren constitucional latinoamericano y como la constitución chilena estaba está muy demorada es una constitución la actual muy débil en términos de legitimidad democrática y es muy digamos así austera espartana en materia de derechos pocos derechos poco compromiso con la cuestión social el riesgo es que se quiera digamos así subirse al tren del problemático constitucionalismo latinoamericano inundando la constitución de derechos y manteniendo una organización del peor tradicional con algunos fuegos artificiales desde la posibilidad de iniciativas populares plebiscitos bueno es el viejo modelo para mí ojalá que no sea así y en todo caso en todo caso hay una gran noticia y es que la composición de la constituyente la convención constituyente es interesante es diversa es mucho más parecida a la sociedad de lo que digamos algunos esperaban y eso es una buena noticia porque siempre las constituciones el texto final son un resultado de quienes la escriben y aquí quienes la escriben hay mucha gente interesante ¿no? entonces en términos de diversidad y legitimidad creo que hay una gran promesa en términos de qué es lo que se va a hacer dudo dudo mi miedo es eso mi miedo es que quieran subirse al tren que se les fue del constitucionalismo latinoamericano y se queden con eso que es el viejo defectuoso modelo espero que no el miedo es que lo viejo siga digamos prevaleciendo en lo que puede ser un nuevo claro pero lo viejo digamos latinoamericano que es lo que Chile no ha tenido porque Chile no tiene derechos sociales en la constitución que no tenga el coraje digamos de saltarse una etapa que ya está pasada para los otros países claro pero Ana te digo una cosa y es importante lo que preguntas porque yo creo y ese es el problema que no se advierte como una cuestión de coraje si fuera una cuestión de coraje yo creo que hay coraje porque hay muchos miembros interesantes mi temor es que no lo vean mi temor es que no vean que es un modelo viejo sino que piensen que es la gran alternativa entonces no lo vean como una cuestión de coraje porque dicen ah sí allí vamos y entre otras cosas la vieja y súper conservadora clase dominante chilena no quiere nada no quiere ningún cambio y entonces claro frente a esa clase muy conservadora lo poco que ofrece el viejo modelo constitucional latinoamericano es muchísimo entonces llegar ahí ya va a ser un gran desafío para ellos por eso la pena si insisten con ese viejo modelo que es el que enoja a la clase dominante chilena pero que es muy poco que diría es nada respecto de lo importante que se puede hacer pero bueno usted recordaba digamos las grandes novedades que existen dentro el proceso constituyente entendido también como quien participa a la asamblea constituyente y no sé si está de acuerdo yo creo que los dos las dos categorías por lo menos más novedosas son representadas de los pueblos indígenas y por otra parte también de la presencia femenina dentro de la constituyente no porque no había ya una cuestión o un debate dentro de Latinoamérica sobre los temas pero me parece que por cómo ha sido gestionada representa una novedad porque no ha sido representada como participación de minorías sino como participación de ciudadanía que es plural entonces la pregunta que quiero hacerle es justamente en esto ¿cómo cree que podrá desarrollarse el pluralismo en América Latina? o sea ¿cómo cree que frente a lo que usted definía una tensión a conservar un orden social que es un orden social que ya es antiguo ¿cómo puede cómo cree que se puede abrir la política y la sociedad a un nuevo pluralismo? que me parece que está bien representado dentro de la Asamblea Constituyente pero otra cosa es luego desarrollarlo en la cotidianidad Sí, no es también muy importante lo que preguntas la respuesta no es obvia pero mira en Bolivia o en Ecuador yo creo que tenemos espejos donde no mirarnos o donde mirar para escapar o para ir para otro lado ¿por qué? bueno porque han tenido textos constitucionales que en su retórica eran súper prometedores en términos de pluralismo y que han hecho digamos algunas cosas importantes pero también han hecho poco nuevo interesante y mucho malo entonces un ejemplo de lo malo en Bolivia la idea de abrir la justicia a la ciudadanía y hacerla más plural es muy importante pero si tú organizas la selección de los jueces como lo han hecho ellos en donde le dejas la selección de los candidatos a los cuales la ciudadanía luego vota esto hace que si tienes como ellos han tenido un partido mayoritario X que controla el congreso luego los candidatos entre los cuales puede elegir la gente son todos candidatos del partido mayoritario entonces tú puedes elegir entre el amigo número uno el amigo número dos el amigo número tres y eso no está bien eso es bajo la retórica de democratizo la justicia es le doy más control al partido dominante y eso es una ofensa en términos democráticos entonces ese es un error no quiere decir que todo lo que se ha hecho en la constituyente boliviana haya sido malo yo te defiendo y creo que ha habido avances en términos de digamos de apertura a los sectores indígenas que tienen enorme peso en Bolivia en Ecuador otro problema si tú incorporas algo muy novedoso llamativo curioso como los derechos de la naturaleza ¿no? el suma causa bueno una categoría que para cualquiera también en América Latina es extraña quiere decir que la propia naturaleza tiene derechos es raro yo no no estoy en contra parece bueno me parece interesante como principio interpretativo no decir incorporamos un nuevo principio interpretativo y es que cada vez que haya una discusión sobre proyectos económicos tienen que tomarse en cuenta criterios que vienen de las tradiciones indígenas o las tradiciones más ancestrales del país muy bien se puede hacer ahora cuando tú esto lo combinas con una organización del poder tradicional es lo que pasó en Ecuador bueno ocurre luego que la corte constitucional tiene que evaluar el peso de ese principio de los derechos de la naturaleza y cuando le toca hacerlo dice lo obvio como es una corte muy cercana al presidente cuando le tocó hablar dijo ah aquí hay un conflicto entre los derechos de la naturaleza y el derecho al desarrollo bueno gana el derecho al desarrollo entonces en ese sentido uno advierte como una estructura del poder manipulada afecta derechos muy promisorios entonces ese sería el tipo de problemas ¿qué se puede hacer entonces con la cuestión del pluralismo? bueno yo creo que digamos es importante eso comenzar a abrir nuestro sistema de toma de decisiones hacia lo que existe fuera de las instituciones tradicionales fuera del congreso fuera de los tribunales lo que está en la ciudadanía entonces la pregunta es cómo retomar y darle vida a eso que está por fuera la iniciativa de lo que fueron en su momento los cabildos constitucionales promovida por Bachelet es en Chile un país con enormes dificultades de todo tipo una interesante iniciativa de ir a buscar por fuera porque se entiende que lo de adentro está muy cooptado cuando en Canadá se hicieron asambleas ciudadanas en Ontario en British Columbia para discutir los sistemas electorales fue bajo la misma idea si yo le doy esa decisión a la vieja clase de partidos que se benefician con el sistema electoral y que pueden perjudicarse con un cambio no van a hacer nada entonces tengo que buscar por fuera la discusión sobre el aborto en Argentina que para mí fue fantástica en el 2018 bueno fue fantástica porque mi país es un desastre en todo sentido pero la discusión esta fue muy interesante porque fue una discusión en la calle y que fue tan fuerte que luego el Congreso la retomó y organizó audiencias públicas luego la justicia la retomó y se abrió a esas voces de la calle entonces creo eso que la única esperanza de que nuestra vida pública refleje la diversidad es salir a buscar lo que está por fuera del viejo esquema corroído del viejo esquema derruído del viejo esquema cooptado colonizado etc quizá aquí profesor volvemos a un tema que parece que no acabamos nunca de agotar que es el tema de la relación entre la democracia representativa y la democracia directa o sea cómo hacer que la democracia representativa no se encierre en sí misma y al mismo tiempo cómo hacer que la democracia no se convierta en un lugar sin límites pensando a la democracia directa sin límites o sea aquí es el gran tema que quizá para mí no es una dicotomía entre otras cosas porque creo que lo que se ha presentado como una dicotomía tiene que ver con un entendimiento muy limitado de democracia y yo creo que hace mucho tiempo hace décadas que pensamos o podemos pensar en modo distinto de la democracia yo por lo menos entre otra gente mi maestro Carlos Nino lo mismo yo pienso en términos de la democracia como conversación entre iguales ese es mi ideal regulativo y ese es el modo en que yo pienso que tiene que organizarse una democracia y esto que quiere decir quiere decir que una crítica por un lado a la democracia representativa en donde la toma de decisiones no nos incluye en los hechos o nos deja por fuera y una crítica a la democracia directa que falla en el otro sentido porque no toma en cuenta la conversación no toma en cuenta los matices no toma en cuenta la diversidad entonces mira si vamos a decidir sobre el aborto si tú haces democracia representativa pasa lo que pasó en Argentina a fin de 2018 que es un un congreso colonizado hace lo que quiere contra la voluntad popular puede hacerlo y si uno hace una consulta directa también está muy mal se hizo una consulta directa en su momento en Italia también está muy mal ¿por qué? porque aborto como todos los temas importantes no es sí o no aborto todo lo importante está en el medio tres meses cuatro meses violación menor de edad tiene problemas la madre de salud hay miles de matices entonces si me ponen a decidir por sí o por no yo voy a decidir mal porque quisiera decir algunas cosas sí y otras cosas no aquí tuvimos una experiencia bueno paralela a lo que fue otra experiencia de democracia directa en Europa el Brexit aquí tuvimos una muy fuerte en Colombia con el acuerdo de paz acuerdo de paz que por ejemplo por las malas razones criticó el amigo profesor Ferraioli el que se pusiera a voto popular pero yo lo critico no por mucho como lo criticó él lo critico por poco porque porque un acuerdo de paz como ese de 300 páginas con decenas de cláusulas bueno cualquier ciudadano aún un ciudadano poco informado puede querer decir sobre una cláusula que sí sobre la otra que no la otra más o menos luego se han olvidado de esta entonces puedo querer defender justicia restaurativa perfecto pero no me gusta cómo reparten la tierra y la cuestión de darle bancas especiales a los ex guerrilleros no me convence porque no discutimos otra cosa no tienes que decir sí o no con lo cual siempre terminas eso es lo que yo llamo la extorsión electoral o la extorsión democrática en proceso de democracia directa de este tipo para poder apoyar aquello que más te interesa te terminas te tienes que terminar comprometiendo con lo que más repudias entonces porque quieres una cosa tienes que votar también a favor de algo que repudias no puede ser entonces la conversación entre iguales pide otra cosa que es distinto de la democracia representativa porque pone el acento en la inclusión y es distinto de la democracia directa porque pone el acento en la conversación sí, claro es de esta idea que con el tiempo hemos entendido la democracia más como cuenta de votos y no como debate hemos terminado por limitar el momento de la democracia a quien tiene la mayoría o sea le hemos aplazado y es distinto que es perfecto pero es algo mucho peor pero es mucho peor y es importante notarlo mira te doy un ejemplo que siempre doy vamos a decidir luego de que se escribe la constitución de Bolivia vamos a ponerla a consulta popular sí o no bueno imagínate que tú eres un ciudadano promedio boliviano con información moderada pero por lo menos para decir una persona poco informada puede ocurrir y yo creo que le ocurrió a millones de personas digo es un ejemplo imaginario podemos inventar otro pero este es un ejemplo posible una persona podía decir me parece fascinante me parece excelente que incluyan nuevos derechos indígenas fantástico lo apruebo ahora repudio completamente que le den una nueva elección una nueva reelección a Evo Morales no usted tiene un solo voto vota a favor o en contra mira soy una persona normal sensata quiero votar a favor de los derechos indígenas pero en contra de la reelección no tienes un solo voto bueno voto a favor de los derechos indígenas ah mira el boliviano como le gusta la reelección de Evo Morales le dice eso no es que simplemente no hemos conversado es que me has obligado me has extorsionado y me has obligado a votar en contra de lo que quiero para promover aquello que valoro entonces eso es mucho peor que no haber hablado es que te fuercen a hacer algo que repudias para apoyar aquello que te interesa entonces es mucho peor la situación gracias si es posible una última pregunta sobre evidentemente el escenario que nos espera en América Latina después de la pandemia o sea estamos viviendo porque todavía no podemos decir que estamos saliendo sino que estamos todavía viviendo unas de las temporadas más difíciles que nuestra humanidad ha podido vivir en este bueno también dentro de los últimos 60, 70 años no quiero comparecerlo con ninguna condición de guerra pero seguramente nosotros que no hemos conocido la guerra estamos viviendo una situación que por lo menos nos afecta muchísimo ¿cuáles pueden ser los escenarios? me imagino trágicos por algunas digamos partes pero también una nota quizá positiva como dicen muchos que de las crisis a veces sale lo bueno o no mira digamos yo he criticado mucho de lo que se ha hecho en Argentina como en Europa pero digamos o en América Latina porque ha reafirmado esos componentes elitistas de nuestro sistema institucional entonces la idea que en un punto creo que en todo el mundo empeoró algo y es que digamos se pareció justificarse algo que necesitamos rechazar que es la idea de que cuando hay dificultades tienen que decidir los expertos los epidemiólogos los médicos el comité científico yo por supuesto que valoro muchísimo me parece importantísimo yo soy totalmente pro vacuna pro ciencia pro estadísticas pero pero en términos políticos en términos democráticos creo que la conversación debe ser mucho más inclusiva y entonces en mi país como en tantos en América Latina la pandemia fue una excusa para otra vez poner el proceso de toma de decisiones en manos de pocos expertos la elite la elite del momento en este momento ha sido la elite de los amigos médicos del presidente y eso está muy mal en otros casos que ha sido la excepción Bolsonaro por ejemplo bueno ha sido un proceso de decisión alucinado enloquecido pero siempre digamos la idea es o decide una elite de alucinados como Bolsonaro o decide o decide una elite de científicos que también toma pésimas decisiones si no consulta la diversidad de voces por ejemplo aquí ha habido muchísima discusión sobre qué hacer en términos de educación bueno no mira el epidemiólogo el médico tal dice tal cosa hay que mantenerse sin clases bueno el daño a la salud mental que le generaron a los niños ha sido enorme y no han preguntado nada a los psicólogos no han preguntado nada a los abogados no han preguntado nada a la propia comunidad educativa a los niños a los padres a los maestros como si no existieran entonces si hay algo bueno es que hemos ganado conciencia del problema de decidir de este modo tan cerradamente ¿no? que que y que y que digamos el drama que hemos tenido en frente y que tenemos es tan fuerte que nos obliga a pensar más fuerte bueno tal vez esa sea como la la expectativa ¿no? de que pensar más fuerte en el sentido de que nos ayude a ganar capacidad crítica lo que pasa hoy en Colombia por ejemplo que hay un proceso muy dramático de de crisis social bueno en un punto es saludable porque muestra eh que hay un enojo social que no se salva dando un poco de dinero o eh haciendo un discurso demagógico la la crisis eleccionaria en Perú bueno es un horror pero también es indicio de que hay una ciudadanía movilizada inquieta molesta y que no acepta ligeramente cualquier cosa que dicen las élites ¿no? en el poder entonces eh bueno esos procesos de intranquilidad social el mismo proceso constituyente chileno para mí son buenas noticias ¿no? que que hay una ciudadanía que se muestra todavía activa y diría más que otras veces más que en otras épocas activada eh atenta y crítica ¿a dónde terminaremos? no es claro pero pero eso está bien eso está bien aquí se ha hablado mucho por ejemplo de una de un prevalecer de un un bioderecho o sea un derecho que toma en cuenta solo la vida y salvar la vida eh olvidándose yo lo he dicho en algunos eh en algunos momentos y comparto con usted esta opinión que la ciencia y la política tienen dos objetivos diferentes digamos que la ciencia tiene el objetivo de la de vivir no peor perdón de sobrevivir y la política tenía la obligación de hacernos vivir donde para vivir no hay simplemente la idea fisiológica ¿no? sino más bien psicológica social o sea hacer que nuestras vidas eh eh en su totalidad podían seguir y digamos que este este aspecto no ha sido el que se ha tenido en cuenta totalmente por mucho tiempo hemos eh intentado sobrevivir también en esos aspectos que no estaban afectados para la pandemia protección de derechos como eh privacidad como otros elementos quizá podían ser exactamente la información el derecho a una información libre quizá esos derechos no tenían posibilidad de ser tan restringidos compartimos absolutamente por sea eh profesor yo creo que ha sido un momento muy muy importante para todos nosotros poder eh tener este esta esta charla con usted yo la agradezco muchísimo y los saludos a todos y muchísimas gracias hasta pronto gracias a todos los que se encargan de este trabajo y aquí en particular por las excelentes preguntas gracias 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 gracias